déjate presento una fragancia llamada wild rose o rosa salvaje este es un nuevo perfume de amahogany para mujeres y fue lanzado en 2020 notas de esta fragancia cuando te la aplicas percibes aromas de la bergamota la pera y la pimienta rosa de media a una hora después se aprecian los aromas de la rosa turca absoluto de rosa de mayo geranio y lirio de los valles y finaliza la fragancia dejando en tu piel olores a ámbar almizcle y a vainilla qué te parece y por favor no olvides suscríbete hoy al canal cuídate y comparte